Soy Sole, bueno, soy del sindicato de SGT, actualmente presidenta del comité y secretaria general de SGT. Yo soy Sara, trabajadora de Sara, aquí en Madrid y delegada de SGT también. Me llamo Esther y vengo de Plenilunio a la 199. Y estamos aquí todos reunidos por una misma causa, esta sería la subida salarial y equipararla un poco con el resto de comunidades. Nos dicen que no pueden subir salario cuando están abriendo mogollón de tiendas nuevas, contratando mogollón de gente y a nosotros pues nada, que nos dicen que no hay dinero. Inditex tiene muchísimos beneficios y lo único que no los vemos somos los dependientes. En las tiendas de Inditex, por ejemplo, tenemos menos ayudas sociales en comparativa con nuestros compañeros de logística, que suelen ser mayoritariamente hombres. Las mujeres trabajadoras que trabajan en tienda cobran muchísimo menos que los hombres que trabajan en tienda. Los sueldos de las tiendas son salarios que prácticamente una jornada de 40 horas no llega a los 1.000 euros el sueldo base y en cambio en la logística sí, superan incluso con creces ese importe. Un contrato parcial es jornadas muy pequeñas que no llegan ni siquiera a las 30 horas, estamos hablando de contratos mínimos de 8 horas y 24, o sea, encontrarte con jornadas de 36 a 40 es, ya hablaríamos de directores y subdirectores. Hemos escuchado que sí, que compañeros de Príncipe Pío y de las Magnas se han tenido que cerrar. Estoy super emocionada la verdad ahora mismo porque lo han conseguido en La Coruña y dijimos ¿por qué en Madrid no? En Madrid llevamos muchísimo tiempo dormidos. Estamos muy contentos y muy orgullosos de nuestros compañeros, de los compañeros de la tienda y por fin la gente ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de que el sueldo que tenemos no nos llega para cubrir las necesidades del día a día. Inditeza ahora mismo, la Tolia no está respetando para nada el derecho a huelga, además con mentiras, diciendo que tienen que avisar con 5 días. Las compañeras de las tiendas tienen miedo a represalias, a que les cambien los horarios. Tengo compañeras que siempre estamos de tarde y para que le hicieramos la huelga nos habían puesto de mañana sin mejores turnos. Inditeza en ningún momento nos ha llamado, simplemente han sacado comunicados estos dos grandes sindicatos, diciendo que se iban a sentar el día 25, por una subida que además estamos hablando de una subida de la mitad, menos de la mitad de lo que estamos exigiendo nosotros, que lo que exigimos es ni más ni menos la igualdad con el resto de comunidades. Ahora mismo Coruña ha conseguido casi 400 euros.